... Querido presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Peña Flamenca, la Boloría, miembros de la Corporación Municipal, delegados de Cultura, querido Paco, señoras, señores, queridos amigos. El día 8 de noviembre de 1997, hace nada menos que 27 años, tuve el honor y el privilegio de realizar en esta peña, cuando se ubicaba en la calle Mareñiguez, la quinta exaltación de la Boloría. Me acompañaron en esa noche Diego Rubichi al cante, Antonio Jero a la guitarra y al baile Juan L. de Jerez y el cuadro de la Academia de Ana María López, siendo presentado por mi gran amigo y compañero en la Cátedra de Flamencología y la Academia de San Dionisio, Pepe Marín. Esta peña flamenca a la que me siento tan unido me nombró con motivo de esa exaltación socio de honor con el número 9. Ya anteriormente, Alfonso Olbola, presidente de la peña en aquellos tiempos, me impuso la insignia de oro de la peña que llevo puesta con orgullo en este momento. Comprenderán ustedes que mi vinculación a la peña de la Boloría ha sido un privilegio y un honor que agradezco. Por ello, cuando mi querido amigo Manuel Valencia Iglesias me pidió que lo presentara esta noche, le dije inmediatamente que contara conmigo. Manuel Valencia, el doctor Valencia, uno de los dentistas más completos de nuestra ciudad durante más de 40 años, ha sido desde niño un gran aficionado al cante flamenco. Le viene de casta, ya que su padre cantaba muy bien los estilos característicos de Jerez con un eco caracolero preñado del quejío angustioso y denso de caracol, tan del gusto del aficionado de Jerez. Su primo Antonio, médico igualmente, también cantaba. Era largo y profundo, con un cante macerado al calor de su larga y entrañable amistad con Fernando Terremoto, del que era su médico personal. Nuestro exaltador, compañero mío de clase durante todo el bachillerato, ya cantaba cuando íbamos al colegio por la calle Lealas o Pizarro, bien villancicos por Navidad, bien saetas por Semana Santa. Las saetas, las que ha cantado fielmente durante prácticamente todas las Semanas Santas, especialmente aquellas imágenes de su devoción, ya que como buen saetero no profesional, la saeta es una oración cantada. Creo que ambos hemos pertenecido al jurado del concurso de saetas de la Peña Buena Gente ocho años, una eternidad en esta ciudad tan delicada en cuestiones de valoración del cante y del cantaor. Como aficionado ha dado infinidad de fiestas flamencas en su casa, celebrando cumpleaños, santos y otros acontecimientos familiares que justificaban vivir esos momentos en los que con tanta alegría participábamos, junto a artistas jerezanos siempre de calidad, tanto en su arte como en su trato personal. También me distinguió con la siempre grata complacencia de vivir con toda intensidad y disfrute la grabación íntegra de su disco Toda una vida, que presentó en la bodega de González Vías el día 19 de enero de 2012, producido por Curro Carrasco en el estudio de Luis Sánchez, grabando fandangos, caracoles, seguirillas, soleá por bulerías, serrana, malagueña y bulerías. Todo lo recaudado por la venta de ese disco se dedicó al comedor del salón. Es como ustedes comprenderá un placer para mí ser fiel al guacilillo del exaltador en esta importante noche de la exaltación de la bulería, en la seguridad que todos sabrán apreciar el conocimiento del estilo y las características de todos los cantes que a su alrededor conviven, particularmente de Jerez y dentro de Jerez, de sus barrios cantadores. Manolo, ha llegado tu hora como exaltador de la 31ª exaltación de la bulería y, como dijera el legendario aviador Joaquín García Morato, suerte, vista y autor. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Mi gratitud a todas las personas que se encuentran aquí en este habitáculo, esta peña de la bulería. Mi reconocimiento hacia el señor delegado de Cultura del Ayuntamiento, a todos los socios de la peña y, en especial, a su presidente José Manuel Rodríguez por haber tenido la gentileza de invitarme a pronunciar esta exaltación de la bulería. Me siento agradecido y abrumado. Y vamos con el primer asunto, el de la bulería. Dentro del estilo musical que es el flamenco, hay muchas figuras que, de una manera u otra, han formado y renovado el género con su contribución personal. Y dentro del flamenco hay muchos estilos, los palos flamencos, que tienen cada uno su carácter propio. En el cante flamenco, uno de los palos más emblemáticos es la bulería, lo más jaleado y bullicioso del flamenco. Vivaz y alegre, es pura destilación flamenca, dice Manuel Río Ruiz en su obra El gran libro del flamenco. Desde que la niña de los peines grabó bulerías por primera vez en 1910 como tal, ha sido un motor de la evolución del flamenco. Hoy en día, la bulería es la síntesis del flamenco, el palo más flexible, el más versátil, el más enraizado y a la vez el más heterodoxo, como escribe Silvia Calado Olivo en su libro Por bulerías, cien años de compás flamenco. O dicho de otra manera, en la página web de Radio Olé, dice que la bulería es un estilo que come de todo y todo lo asimila. Además, la bulería es uno de los palos flamencos que, aunque quizás parece facilona por su ligereza, es en realidad un estilo bastante más interesante, complejo y serio de lo que parece a la primera escucha. En cuanto a la definición de bulería, pues el diccionario de la lengua española, de una manera escueta, dice que es un palo flamenco de ritmo vivo y que se acompaña con palmas. Wikipedia dice que las bulerías son un palo que se caracteriza por su estilo vibrante, espontáneo y festivo. Son un palo emblemático de Jerez. En cuanto a su etimología, de dónde procede, de dónde es el origen de la palabra bulería, es hija de la soleá. La palabra bulería es hija de la soleá. Etimológicamente es una deformación gitana del vocablo castellano burla o burlar, y la deformación de este vocablo en burlería o bullería, y es el estilo que permite mayor libertad para la improvisación, y en ello juega un papel crucial el compás. Según otros, proviene de bulla, gritarío, jaleo y de ahí bullería. Y existe otra teoría que asocia a este cante a los galeos de Jerez un baile de escuela bolera. Por eso se considera que podría ser considerado cante o baile bolero, después de bolería, y acabó siendo bullería. ¿Dónde nace la bulería? Todo apunta a que nació en Jerez de la Frontera, a finales del siglo XIX, como una derivación de la soleá, como un particular remate acelerado de la soleá. Algunos estudiosos se refieren al loco Mateo como el principal cultivador de este tipo, cuando hacia 1870 remataba la soleá con un compás ligero y redoblado. Pero también se cree que pudieron hacer en Cádiz, donde se bailaba por alegrías y se remataba dicho baile con unos cantes conocidos como chuflas y que pudieron desprenderse como cantes independientes. Así, la evolución del estilo partiría de los remates de cantiñas que, a su vez, provenían de los galeos que abundaban en la primera mitad del siglo XIX. La primera vez que aparecen rotuladas como tales bulerías fue en un disco de Pastora Pavón, La Niña de los Peines, Reina Primera del Estilo, grabado en 1910. Sin embargo, hay grabaciones más antiguas y que, aunque rotuladas como chuflas, se trata de bulerías en toda regla. Por ejemplo, la que realizó el Pena Padre hacia 1906 o el jerezano Garrido. Muchos teóricos del baile consideran el jaleo de Jerez como antecedente de la bulería. En cuanto al jaleo, existían varias versiones y tuvo su apogeo también durante el siglo XIX. El más famoso fue el de Jerez. Era un baile de escuela bolera que rozaba los límites del flamenco y que, tal vez, influyera en el remate que el loco Mateo le hacía a su cante por soleá. Existen dos tipos de bulerías en función de la velocidad a la que se desarrolla. Una, un poco más lenta, conocida como bulería al golpe o por soleá, y otra más rápida, la bulería ligada, concebida para el baile. El compás de la bulería es una amalgama rítmica que desafía la simplicidad. Marcado por un compás de doce tiempos, el ritmo de la bulería es complejo y enérgico, exigiendo precisión y destreza. Bailar por bulería significa fluir con este compás, dejando que el cuerpo responda a cada latido con gracia y fuerza. Las bulerías se distinguen por su rápido y redoblado compás, que se presta más que otros cantes al jaleo y las palmas. Curiosamente, se considera a la bulería como el palo más difícil del flamenco. Tanto es así que quien sabe cantar por bulerías puede cantar por otros palos, como la soleá o la segrilla, aunque todo el mundo no puede cantar por bulerías. En cuanto al compás de la bulería, diremos que en la bulería a seis tiempos hay básicamente dos variaciones rítmicas, una que corresponde a la primera mitad de doce y una que corresponde a la segunda mitad del compás de doce. Estos dos ritmos se pueden repetir y combinar varias veces, por ejemplo, en una falseta. Estilos de bulerías en el flamenco. Las bulerías al golpe o bulerías por soleá, que son bulerías a ritmo de soleá. Se las solía denominar bulerías para escuchar. Hoy en día han adquirido mucha importancia como baile en los tablaos y ya se las considera un estilo independiente a las bulerías. También se las llama bulerías al golpe, bulerías para cantar o soleá por bulerías. Conservan la pureza y compás de las soleares, pero cuidado, su melodía es claramente la de la soledad. Una usa las letras propias de las bulerías, preferentemente la tercerilla autosilábica. En la versión larga se añade una frase hecha que se usa con el objetivo de completar un verso o de lograr la rima fácilmente. Las bulerías de Cádiz, cuya diferencia principal con respecto a los otros estilos se encuentra en el tono de la guitarra, que es el mismo que en las cantiñas. Sus letras, por lo general, están formadas por cuatro versos. Después de la letra suele acompañar un estribillo que conocemos con el nombre de coletilla. Aurelio fue un cabal intérprete de estas variantes. También Antonio el Chaqueta y, cómo no, las bulerías de Pericón de Cádiz, que no era gitano, con todo el sabor añejo de estos cantes. Y no fueron galitanos algunos de los mejores intérpretes de estos cantes, como es el caso del sevillano Manuel Vallejo. Las bulerías de Extremadura, con un aire muy cercano a los galeos extremeños. Los galeos durante el siglo XIX estuvieron muy de moda y eran el estilo por el que se hacían generalmente los bailes festeros. Luego cayeron en desuso debido a la evolución de la soleá en un sentido y a las bulerías en otro, para reaparecer posteriormente gracias a los gitanos extremeños. Los galeos son difíciles de distinguirlos de las bulerías, pues se asemejan bastante a estas en cuanto a su compás y palmas. Bulerías festeras o bulería ligada. Es un palo del flamenco entre la fiesta y la burla. Se trata de un estilo alegre, bullicioso y festero, caracterizado por tener un ritmo febril e incesante de palmas redobladas y a contratiempo, que arranca el bailador a rematar en toda juerga flamenca. Entre las bulerías de Lebrija, cuyo estilo es más pausado y grave, se marcan mucho más los tiempos. Debido a la estructura de este cante más largo de lo normal, se les llama bulerías arromanceadas, pues tienen un aire de galeos o romances. Son las más difíciles de bailar. Las bulerías de Antonia Pozo han quedado como los cantes más característicos de esa población sevillana. Las bulerías de Triana, entre las que destacan principalmente las obras de la niña de los Paines. Bulerías de Utrera. En este tipo de bulerías cobra importancia la guitarra y su toque. Están rozando el cuplé, pues las letras, en vez de centrarse en tercios, nos cuentan una historia. Bernarda, por bulerías, fue, como su hermana, un portento. Bulerías de Morón. En estas bulerías lo más importante es el toque tan especial de la guitarra. Los cuplés por bulerías. Básicamente es una canción, por lo general una copla, metida a compás de bulerías. El más conocido es el tema de alfileres de colores, o volver. Y entramos en lo que nos interesa, la bulería de Gré. En tonos modales, con una estructura más rápida que en los otros estilos. Son las que tienen mayor predominio del ritmo y están hechas principalmente para bailar. Poseen una gran flexibilidad en el cante, caracterizado por hacer medios compases. Dentro de Gré existen dos barrios importantes y con toques diferentes, por lo que encontramos dos tipos de bulerías festeras. El del barrio de San Miguel, caracterizado en el cante por alargar y repetir los primeros tercios. Y el del barrio de Santiago, cuyas bulerías se las denominan cortas y hacen las letras del tirón. Está sobradamente reconocido que Jerez es la tierra buleaera por autonomasia. El aire jerezano por bulerías conmueve al más aburrido. Por fiesta se dice en Jerez al estilo bailable que aquí se practica. La bulería se ha convertido desde el último tercio del siglo XX en el estilo más popular entre flamencos y público en general. Pero no siempre fue así. En principio, no eran consideradas ni siquiera estilos flamencos. Se denominaban chuflas o cantes por fiesta y eran la parte menos honda del repertorio del cante, el toque y el baile. Sin lugar a dudas, las bulerías dan el alma especial a la fiesta flamenca. Siendo la bulería un género festero por antonomasia, no está exenta de la grandeza y hondura de otros estilos flamencos. Sin embargo, Jerez da a la bulería carta de naturaleza para alcanzar en sus principales intérpretes una grandeza única e irrepetible. En los demás estilos flamencos se establece una comunicación entre cantaor y espectador y en contadas ocasiones de esta comunicación surge un algo que no sabemos qué y que lo llamamos duende. En la bulería no, aquí se produce algo más. Ya hablamos de comunicación, de común unión o de comunión. Ya no hay relación activa pasiva entre cantaor y espectador. Ahora existe una participación mutua. Se vive activamente lo que se ve, lo que se escucha. ¿Quién no toca las palmas? Hace compás con los nudillos, lleva el ritmo con los pies, mueve los hombros, se contorsiona. Esta comunión participativa tiene su máxima expresión en las fiestas íntimas gitanas. Los bautizos y dichos gitanos se celebran cantando y bailando por bulerías de una manera espontánea, natural. Es, pues, la bulería un estilo originario de los gitanos del último cuarto del siglo XIX, origen este respaldado por la mayoría de autores. José Blasvega nos dice que la bulería es una creación de los gitanos de las Calle Nueva y Cantarería del barrio de Santiago. Aquí parece que hay un laxus, porque algo tendrán que decir también los del barrio de San Miguel. Quienes tomando la medida de la soleá y aligerando sus compases, configuraron un estilo rebosante de gracia y picaresca, repleto de movimiento, tal vez por una necesidad de acompañar a sus bailes más intuitivos. Anselmo González Climen dice, lo que es fuerza espontánea, ciega y apurada en las bulerías, lo que es esteticismo en las de Sevilla, lo que es minaturesco y sobrio en las de Alcalá de Guadaira, lo que es plástica y ángeles en las de Cádiz, lo que es grande y vertical en las de los puertos, todo ello, más lo propio, se congrega en las de Jerez. Lo que es cierto es que la mayoría de los flamencólogos hacen a la bulería hija de la soleá. Ricardo Molina y Antonio Mairena, en su libro Mundo y formas del cante flamenco, nos dicen, el punto de arranque de la bulería no fue otro sino el estribillo con que era y es costumbre acabar la soleá. Llegamos así a la conclusión de que proceden directamente de la soleá. Hay una relación directa de la bulería con los remates de la soleá. Esos remates o solearillas, coplas de tres versos, aligeran la cadencia que traía el compás anterior, aumentando de forma parpable el ritmo. Ese es el comienzo de un estilo nuevo y diferente que con el discurrir del tiempo consolidaría sus propias características estéticas y expresivas. De ahí las reconocibles influencias de la soleá en las arcaicas bulerías al golpe o bulería pa' escuchar. Expresiones más auténticas que las llamadas soleá por bulerías o bulerías por soleá, términos estos utilizados por autores no jerezanos. Anselmo González Clímen nos dice, pero lo verdadero de Jerez son las bulerías hondas, o sea, las características bulerías jerezanas, intimistas, sobrias, descarnadas de accesorios. No buscan la publicidad, sino el regocijo de los contados. Le dan al cante chico intimidad y expectativa minoritaria de cante grande. Casi suenan mejor y así son ofrecidas, de hecho, por Lobaquini. Manuel Ríos Ruiz, en su libro de introducción al cante flamenco, escribe, la bulería, ironía y sátira del gitano hecha gracia, es una soleá ligera, a veces ligerísima, y lo más jaleado y mímico del flamenco, sobre todo desde el ángulo del baile. La mayoría de los autores centran su nacimiento en el remate con que el loco Mateo terminaba sus solares, cuando hacia 1870 remataba la soleá en un compás ligero y redoblado. Estos remates, solearillas, en fin, coplas de tres versos, aligeran en su expresión cantadora, la cadencia que traía el compás anterior, aumentando de forma palpable el ritmo. Podemos hablar de dos monstruos jerezanos, Juan Mojama y Borrico de Jerez. Al escuchar sus bolerías para escuchar, ¿podemos dudar de la grandeza de este estilo y de la escuela jerezana? El maestro Antonio Fernández Díaz, foforito, dice, la fuerza de los hondos, cuando suena, te estruja el alma, remueve los adentros, y lo mismo te hace llorar que explotar en esta crisis de alegría, porque cuando el cante está macerado con el bagaje y el polvo de esos mil caminos de la verdad, irremediablemente suena con jondura, estremece y duele, aunque este sea un dolor gozoso que, como un borbotón, te inunda las entrañas y te aproxima a Dios. Bendita bulería que aglutina a las personas, las une, las envuelve en esa vorágine única, en ese ritmo trepidante que los arrastra a participar en común. Al más apático lo vence. Bendita bulería. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bien, yo las primeras palabras que quiero decir es acordarnos de los que ya no están, de los fundadores, de tanta gente que ha pasado por esta peña la bulería en estos 47 años de historia que estamos cumpliendo hoy y que hoy conmemoramos. Por lo tanto, yo a todos estos socios que ya no están con nosotros, me gustaría recordarlos con un aplauso que vamos a dar todos por ellos. Precisamente, mirad, el pañuelo de chaqueta que llevo esta noche, me lo pongo en ocasiones muy especiales. Es un regalo de uno de ellos, bueno, de su familia, de su señora que está aquí con nosotros, de Antonio el Cañero, que se nos fue, y este y otros tantos, por decisión de su señora y sus hijas, me lo hicieron traer y lo luzco esta noche por eso, ¿no?, porque me recuerda mucho a nuestra peña la bulería. Lo mismo que uno de nuestros directivos, no sé si está por aquí, Manuel, ¿no?, lleva la insignia de oro de Juan Luis Martínez, anterior presidente antes que yo, y lo recordamos siempre a los que ya no están con nosotros, ¿vale?, y ese recuerdo siempre lo llevamos en el corazón porque han hecho mucho por esta peña ellos y tantos otros, ¿no? También los vivos, por supuesto. Yo me gustaría acordarme esta noche, en este 47 aniversario, precisamente del año 1977, del año que se funda la peña, y esos apellidos que todavía están con nosotros, gracias a Dios, como los García, Manuel y Alfonso, que, por cierto, Alfonso con una operación de cataratas no está con nosotros y no estaría aquí siempre apoyando a su peña. Los Rosados, ¿no?, Juan Rosado, Domingo, por desgracia no falta, Matamoros, en fin, y tantos otros. Sí, sí, Matamoros, vive, vive. Y tu hermano, y Juan Rosado, en fin, me quiero acordar de esto, ¿no?, de los vivos que todavía están y que nos dais tantos impulsos para seguir, ¿no?, de ese primer recital que se daba en la calle Varo, que cuando cumplimos el 40 aniversario, precisamente, editamos ese recital de nuestro socio de honor número uno, de Tío Borrico, ¿no?, que fue cuando se inauguró la peña en la calle Varo. Y la verdad que eso, tenerlo, escucharlo, cómo se vivió, cómo lo vivieron ellos, que, con lo difícil que fue, ¿no? Ese amadrinamiento de la paquera, ¿no?, que la propia paquera fuera la madrina de esta peña, cuando, con mucha ilusión, con mucho cariño, con muchas fatigas que pasaron. Me encanta escuchar la historia cuando nos la cuentan los que la vivieron en el año 77. Bueno, pues, esa historia nos lleva a hoy. ¿Cuántos exaltadores han pasado? Hasta el día de hoy, que ha estado Manolo Valencia, por cierto, magnífico. Manuel, la verdad que has dado una gran exaltación, nos ha hecho vibrar con tu explicación sobre la bulería y ya los últimos compases sobre la paquera, ¿no? Gracias, de verdad, de corazón, Manuel. También a Juan Salido, ¿no? La verdad que ha sido exaltador, como ya él mismo ha dicho de nuestra bulería, ¿no?, en nuestra peña, en el año 97, ¿no?, creo que hablabas, ¿eh?, socio de honor. En fin, Juan Salido es en esta peña. Yo digo que en esta peña hay dos personas que lo tienen todo, que son Alfonso García y Juan Salido. Tienen todo lo que la peña puede ofrecer. Por lo tanto, la verdad, agradecer a todos los socios que hoy estáis aquí. Yo siempre, en este día, también me gusta agradecer a la directiva, ¿no?, que es la que lleva realmente el peso de la peña, porque sin ellos sería imposible poner tantas cosas como ponemos en pie durante todo el año. No solo en esta magnífica 31 edición de la exaltación de la bulería, sino todo el año. Tengo un equipo magnífico que tengo aquí también a mis espaldas, a los cuales, con un aplauso que le vamos a dar todos, le vamos a agradecer la labor que hacen durante todo el año. Gracias. 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 Y en un otoño bello, en un otoño bello, caían las hojitas sobre mi cabello. ¡Eso es. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay pienso! ¡Adiós! ¡Ay como el Camelo tanto nunca lo voy a olvidar! ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, el calabiano da golpe cuando quiere y él se va Ay, como los camelos tanto nunca los volvieron Que toma, que toma, pilla, milagrosa Que toma, que toma, que toma, que toma Ella se quiere, saca plaza, saca plaza Y coge esa sillita y enciéndate ahí enfrente Que aunque no sea mi novio me gusta verte Mi padre Manuel Y enciende candela Vienen los señores Y se aprovechan de ella Y se aprovechan de ella Ay, dime, dime Hay quien te riza el pelo, que dime Hay quien te ama de noche, que dime Alguien Con quien hablar y compartir ciertos momentos Un pecho amable donde llorar mi silencio Que la noche no se vaya con los vientos Ay, cualquiera Pero que alguien me quiera cualquiera Ay, al llegar a mi casa tras la puerta Ay, no me espere Ay, no me espere Por ahí, por ahí, por ahí milagrosa Por ahí milagrosa Ay, decir te quiero Con mi voz gelada Y besar unos labios dulcemente Eso es Eso es Ale No se me quede No se me quede Ale 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Que a su ordena no le gana, que juega la maravilla con su gemolita. ¡Ale, ale, ale! ¡Aquí está, Paqui! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, mira mi gente! ¡Ale! ¡Ale, toma, que toma! ¡Ale! ¡Ale, levantarte, Paqui! ¡Ale! ¡Ale, toma! ¡Ale, toma! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Piano, piano! ¡Y amor! ¡Ale! ¡Ale, ale, a la señora! ¡Lo que yo sentía! ¡Ale! ¡Por esa persona que fue mi delirio! ¡Ale! 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 ¡Dolor! ¡Ale! 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 ¡Lo que me enseñé! ¡Ale! ¡Ay, señora! Fue borrando de mi alma penicelo Amor sin amor se acababa Yo me acuerdo noche y día De mi barrio yo al miguel Y canto por bulería con la alegría me mía De la casta de los mentes Su cuante es un torreo Y tiene por bueno un cuante Que es el que enciende su corazón De la casta de los mentes Mi canto es un torreo ¡Ale! 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 ¡Ale las que saben! ¡Ale! ¡Estamos contigo! ¡Vamos allá los dos! ¡Acabo! ¡Vamos allá las que no andan! ¡Asa! ¡Asa! ¡Ale! ¡Fuerte Paqui! ¡Ale! 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 ¡Vente! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos por ganas! Tú le dices a la gente que eres feliz. Después de una borrachera que pasas de mí. Cuando vas a tu casa, se vuelve a tu alba. Tú pronuncias mi nombre y te pones a llorar. Porque los vasos, primo mío, de tus bocas se han metido en mis sentidos. Tú vas a volverme rota. ¡Ale! 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 Tú vas a conseguir que en una locura... ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale tú! ¡Ale! 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 Tú vas a conseguir que te deje y me vaya... ¡Ale! ¡Viva tu margaría! ¡Ale! 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 Siempre discutimos, no nos entendemos... ¡Ale! ¡Ale! Porque tú eres agua... Porque tú eres agua... Porque tú eres agua y vivo yo soy fuego... ¡Ale! 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 ¿Por qué pregunto a los cielos? ¿Por qué de noche y de día? ¿Por qué sin pan y consuelo muero de celos? Dime por qué esa entraña fría. Y es mi cruz y amarga soledad. Vivo sin ti por siempre en querer. Ay, muero de lo mucho que te quiero. Y yo te juego. ¡Ale! 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 Y el reloj de cuerda suspendido Y el teléfono desconectado Hay una mesa, dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano ¡Ay, si pudiera contarte todo lo que sentí! ¡Ay, si pudiera contarte todo lo que sentí! ¡Cuánta locura que nos acabe esta noche Y esa luna de a mí para entrar en el cielo No preciso morir de sol! ¡Cuánta locura que nos acabe esta noche Y esa luna de a mí para entrar en el cielo No preciso morir de sol! ¡Cuánta locura que nos acabe esta noche ¡Cuánta locura que nos acabe esta noche! ¡Veneno, vamos allá Paqui! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva mi gente! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!